Muchos han criticado a Rosalía y se han descargado contra ella. Le han dicho que es común y que está pasada de moda, que su nivel había bajado por escribir letras un poco más subidas de tono e incluso que se apropia de algunas culturas. A pesar de esto, la cantante sí que ha sabido poner en su lugar a todos aquellos que se descargaron con ella. Cuando le respondió a C. Tangana, La Rosalía dejó más que claro que no tiene ganas de caer en juegos ni perder el tiempo contestando los descargos de su exnovio. Así lo demostró cuando C. Tangana habló de ella en medio de una entrevista en la que le preguntaron sobre sus canciones y si estas contenían indirectas para la cantante catalana. Al parecer el madrileño ya estaba cansado de estas especulaciones, pues dijo que tanto su exnovia como su música le parecían aburridísimas. E incluso mencionó que la intérprete de Con Altura era tan común como beber Coca-Cola. O sea, citar como referencia a Rosalía ahora mismo es aburridísimo, ¿no? Es como, no sé, me gusta la Coca-Cola. Pues, muy bien, ¿sabes? Molaba hace cuatro años cuando no la conocía nadie. Ante estas polémicas declaraciones, la cantante optó por no seguir agrandando la situación y su respuesta fue simplemente darle un follow a Tangana en redes sociales para dar esa etapa de su vida por finalizada. ¿Cuándo la han acusado de apropiación cultural? En más de una ocasión, Rosalía ha dicho que se considera una mujer latina y que se siente como en casa cada vez que visita un país del continente. La cantante incluso ha recibido nominaciones a los premios Latin Grammy, aunque esto no ha sido precisamente color de rosa. Y es que hay quienes dicen no solo que su participación en estos premios está fuera de lugar por su nacionalidad española, sino que además la acusaron de apropiación cultural por supuestamente creerse latina. Y eso no es todo. Rosalía también ha tenido problemas por utilizar ritmos y letras del género flamenco, siendo nuevamente acusada de intentar apoderarse de una cultura que no es del todo suya. En respuesta a esto, la artista habló en una entrevista y aclaró que amaba innovar mientras cantaba y que se inspiraba tanto en sus géneros preferidos como también en la música que creció escuchando. La catalana se defendió de las críticas y agregó No creo que nadie vaya a acusar a Picasso de apropiación cultural porque pintó máscaras africanas. Cuando fue criticada por el contenido de sus canciones La cantante volvió a dar de qué hablar cuando lanzó un adelanto de su nueva canción, Hentai, y muchos se escandalizaron con la letra. Y es que los haters acusaron a la cantante de rebajarse por pasar de inspirarse en el flamenco a escribir metáforas tan subidas de tono. Sin embargo, la artista decidió que no iba a aguantar estas críticas y les respondió con un tuit que decía ¿Las personas que os está molestando la letra de Hentai, estáis bien? Y lo cierto es que solo eso bastó para poner en su lugar a quienes cuestionaron el contenido de sus letras. ¿Y tú? ¿Conoces otra respuesta icónica de Rosalía ante los descargos de haters? Escríbelo en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!